¡Oh, misa y pina, tierra fértil, cruceña y de luz! ¡Oh, misa y pina, tierra fértil, cruceña y de luz! ¡Oh, misa y pina, tierra fértil, cruceña y de luz! ¡Oh, misa y pina, tierra fértil, cruceña y de luz! ¡Oh, misa y pina, tierra fértil, cruceña y de luz! ¡Oh, misa y pina, tierra fértil, cruceña y de luz! ¡Oh, misa y pina! ¡Oh, misa y pina!